¡Viva! ¡Viva! Palestina ha dado toda la vida, Palestina. Otros sin nombres. Me hace sentir parte de Cuba, pero también me hace sentir de siete ajo no aparte de ese pueblo palestino, que no lo tengo en sangre, pero lo tengo en el corazón. El pueblo de Cuba, el gobierno de Cuba, nos sumamos colectivamente a esta convocatoria mundial por el cese del genocidio y el holocausto. ¡Viva! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.